La gloria de Dios Aneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto Mi frío desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios 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 Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios Vendré El descanso para mis pies Con su manto Mi frío desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria de Dios El descanso para ti